Zaman se revela en Alemania. La filial del diario turco, intervenido por el Estado por sus presuntos vínculos con el predicador Fethullah Gülen, va a continuar en los kioscos. La dirección ha anunciado que va a aplicar una línea editorial independiente, ya que la edición turca está controlada por las autoridades desde el pasado viernes. Esta es la última edición que hacemos conjuntamente con el equipo editorial en Turquía. A partir de hoy publicaremos una edición independiente del Zaman de Turquía, porque ha sido intervenido por el Estado. Esta es la versión que recibirán nuestros lectores en Alemania, donde tenemos 14.300 abonados a la versión en papel. Cem Özdemir, el líder de origen turco de Los Verdes en el Parlamento Alemán, estima que el acoso del gobierno turco a la prensa no debe quedar impune. Esto debe tener consecuencias en nuestras relaciones con Turquía. La Unión Europea es una comunidad de valores y aquellos que quieran formar parte de ella deben respetar la libertad de prensa y de opinión. El nuevo equipo que dirige Zaman desde la intervención ha rebajado el criticismo con el gobierno y ahora publica historias favorables a Erdogan. El lunes, la justicia turca intervino la mayor agencia de prensa independiente de Turquía, Jihan, por las mismas razones que Zaman.